¿Te gustaría tener un momento tranquilo para encontrarte con Jesús, pero te resulta difícil? Es muy desagradable hablar con alguien por teléfono cuando hay ruido u otras personas hablando fuerte a tu alrededor. Te cuesta entender lo que la persona al otro lado te está diciendo. Cuando hablas con Jesús, es necesario tener un lugar especial, un momento de tranquilidad para poder oír su voz. Pon un aviso en la puerta de tu pieza diciendo, Aguarda un momento, estoy hablando con Jesús. Acuérdate de hacer tu culto personal cada día para ser un vencedor. ¡Gracias!